tras la polémica que ha desatado la denuncia de Ana Campa, jugadora del Club León de la Liga MX Femenil, donde acusa a su equipo de abandono en su proceso de recuperación por una lesión en la vista. Por ellos los panzas verdes han respondido con un comunicado en donde aseguran que siempre han estado al pendiente de ella. A través de redes sociales publicaron un mensaje con seis puntos que según ellos consideran importantes para esclarecer el tema. Mencionan que han estado trabajando de la mano de Ana Campa con su lesión desde el primer momento. Además de estar al pendiente de su diagnóstico en el IMSS que es la única institución a la que le confían el resultado de su problema. Entendemos perfectamente la situación que vive nuestra jugadora Ana Campa. A lo largo de estos años hemos visto y atendido todo tipo de lesiones. No hay nada más valioso que la integridad del futbolista. Se lee. Los puntos señalan que siempre ha sido atendida en el IMSS. Aseguran que tienen un historial clínico con el que buscan respaldarse. El IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de nuestra jugadora. Estamos a la espera de una resolución. Además confirman que hay toda una línea de protocolos que deben seguir e informar a la Federación Mexicana de Fútbol para tener bajo control todo. Con esto pretenden calmar las acusaciones contra ellos de parte de los aficionados que aseguran estar del lado de la futbolista. Por ahora la Liga MX Femenil no se ha pronunciado al respecto. De igual manera Ana Campa tampoco ha replicado con ningún comentario para su equipo con el que no ve minutos desde septiembre de 2023 pero que está registrada para este clausura 2024.